Comprender a fondo la Palabra de Dios nos permite comprender el verdadero mensaje que Dios quiere comunicarnos y para comprender bien la Palabra de Dios es necesario hacer un análisis bíblico. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio, tu programa en el que semana a semana hacemos un análisis bíblico justamente de la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa. En esta ocasión, tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico B, el Evangelio nos presenta las primeras palabras que Jesús pronunció en el Evangelio según San Marcos. Palabras breves pero llenas de una riqueza teológica y de un mensaje con una profundidad que es importante comprender porque estas primeras palabras que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Marcos marcan la pauta de todo lo que habrá de enseñar después. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo Jesús y qué realmente quiso decir a través de realizar un profundo análisis bíblico de este texto? Quédate con nosotros y en un momento lo descubriremos juntos. El Evangelio que leemos en la Santa Misa, este tercer domingo del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico B, ciclo en el que nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Marcos, nos presenta dos perícopas juntas a través de las cuales podemos conocer las primeras palabras que Jesús pronunció en su ministerio y también su primer acto. Vamos como siempre a realizar primero la lectura del Evangelio para de ahí proceder a hacer un minucioso análisis bíblico y luego concluir como es costumbre con un momento de oración. Te invito a que como siempre nos pongamos antes que otra cosa en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice lo siguiente. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros, los siguieron. El tema litúrgico en este tercer domingo del tiempo ordinario es el llamado que hace Jesús a que lo sigamos. Vemos por ello que la primera lectura nos cuenta aquel relato de Jonás a quien Dios llama y lo envía a que predique a la ciudad de Nínive. Y en respuesta a esta primera lectura, habremos de decir con el Salmo 24, Muéstrame Señor tus caminos, muéstrame Señor tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Es importante, primero que nada, que ubiquemos el texto en el Evangelio según San Marcos y que lo delimitemos. El contexto, en esta ocasión el Evangelio presenta dos pericopas juntas. La pericopa del grito inaugural del reino de Dios, la pericopa de la vocación de los primeros cuatro discípulos. Estas dos pericopas juntas conforman una sección del Evangelio según San Marcos que se conoce como la primera evangelización y los primeros discípulos. El contexto amplio de estas pericopas que leemos en el Evangelio es la primera parte del Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos está estructurado en dos grandes partes. La primera parte del Evangelio según San Marcos habla acerca del ministerio de Jesús, el Mesías, y ahí es donde está enclavada esta sección de la primera evangelización y los primeros cuatro discípulos que estamos leyendo en la Santa Misa. Y la segunda gran parte del Evangelio según San Marcos habla acerca del destino de Jesús, el Hijo del Hombre. Los actores que intervienen en estas dos pericopas son Jesús, se nos habla de Juan el Bautista que fue arrestado, pero realmente quienes protagonizan estas dos pericopas son Jesús y los primeros cuatro discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan, el padre de estos, Cebedeo, y también los jornaleros. Vamos a ir viendo versículo por versículo, incluso palabra por palabra, cómo está compuesto este texto, porque hay muchísimo, muchísimo que aprender. Y sobre todo cuando vemos el texto original tal cual quedó escrito por Marcos en griego, nos sorprendemos al ver realmente el significado de las palabras que Jesús comunicó. Dice así, Esto significa que durante todo el periodo en el que Juan el Bautista, después del bautismo de Jesús en el Jordán, Jesús permaneció en aquella región del Jordán, hasta que Juan el Bautista fue arrestado, recuerda que Juan el Bautista fue arrestado por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que gobernaba cuando nació Jesús, después ahora quien gobierna es Herodes Antipas, él arrestó a Juan el Bautista y recordarás que más adelante será decapitado. Una vez que es arrestado Juan el Bautista, según refiere Marcos, Jesús vuelve a Galilea. Jesús era de Galilea, vuelve entonces a su tierra y es allí donde comenzará su ministerio, según Marcos. Porque dice que allí en Galilea, allí proclamaba la buena noticia de Dios. Esta expresión es muy importante. La buena noticia de Dios, en griego, en el original, dice Evangelion. Evangelion, Evangelion significa buen mensaje, Evangelion, buen mensaje. Buen mensaje es una buena noticia, es una buena nueva. Pero en este caso, es muy específico Marcos cuando dice que esta buena noticia era una buena noticia de Dios. Dice, allí proclamaba la buena noticia de Dios, el Evangelio de Dios. Eso es lo que proclamaba Jesús. Y el verbo proclamar implica anunciarlo a gritos, anunciarlo a gritos. Así como aquellas buenas noticias, aquellos oráculos que gritaban los profetas, pensemos en Isaías. De esta manera, Jesús viene y grita. Es decir, es un mensaje fuerte, es un mensaje contundente. No es un mensaje secreto, no es un mensaje que se dice solamente a algunos en lo privado. No, es un mensaje público, es un mensaje para todos, es un mensaje que se anuncia con fuerza, con firmenza, con contundencia, con entusiasmo. Así es como Jesús proclamaba el Evangelio de Dios. Y algo importante es que el Evangelio que proclamaba Jesús era esta buena noticia de Dios. O sea, este mensaje que Jesús comunica es un mensaje que proviene de su Padre. Y este mensaje, este Evangelio que proclamaba Jesús, fíjate, según lo refiere Marcos, está formado por cuatro partes. Son cuatro partes. Y vamos a ver una por una. Las cuatro partes del Evangelio que proclamaba Jesús eran Y de hecho están anexadas estas dos, conviértanse y crean en la buena noticia, van de la mano. Entonces, esto es lo que decía Jesús según Marcos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. La primera parte de este Evangelio de Dios que comunica Jesús es que el tiempo se ha cumplido. Peplérotas ho kairos. Peplérotas ho kairos. Fíjate que la palabra que emplea Jesús no es tiempo, sino que es más bien kairos. Eso escribió Marcos. Peplérotas ho kairos. Kairos significa un momento de gracia. Un momento de gracia. Un momento de gracia establecido por Dios. Entonces, cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, lo que Jesús está proclamando es que ese tiempo es un momento de gracia establecido por Dios. Ve que diferente resulta cuando vemos lo que realmente dice el Evangelio en su texto original. Por eso es que recurro tanto al texto griego para poder entender realmente cuál es la esencia de este mensaje. Y fíjate que diferente suena el tiempo se ha cumplido a entender el momento de gracia decidido por Dios se está cumpliendo o se ha cumplido. Es muy diferente, mucho más preciso y específico. Después dice el reino de Dios está cerca. En la apocalíptica judía se entiende la historia de la humanidad en dos partes y el parteaguas lo que marca la división es justamente la llegada del reino de Dios. Y aquí lo que Jesús está anunciando es eso, que el reino de Dios está cerca. La tercera parte del mensaje es conviértanse. El cristianismo es pues la religión de la conversión. Este Evangelio de Dios es el Evangelio de la conversión. ¿Y qué significa conversión? Bueno, vemos el verbo que emplea Jesús en griego en el Evangelio según San Marcos y dice metanoíte. Metanoíte, metanoíte es el imperativo de metanoía. Metanoía significa cambiar de actitud. Entonces metanoíte significa cambien de actitud. Está traducido al español como conviértanse. Pero lo que Jesús dijo fue cambien de actitud. Cambien de actitud. Y es que en esencia eso es la conversión, es cambiar nuestra actitud. ¿Quieres convertirte hacia Dios? Cambia tu actitud hacia Dios. Tómatelo en serio, respétalo, dale su lugar, ámalo sobre todas las cosas. Cambia tu actitud hacia Dios. Y eso implica conviértete hacia Dios. Cambia tu actitud o conviértete del pecado, deja atrás el pecado. Piensa en el pecado que quieras, aquello que te seduce y que te hace pecar una y otra vez. Si cambias tu actitud hacia aquello que te seduce y te hace pecar, pues cambiando esa actitud te convertirás. Cambia tu actitud hacia todo aquello que te seduce y que tu actitud sea la actitud de Dios ante aquello que te seduce. Y de esa manera lo evitarás, de esa manera te repugnará, de esa manera te arrepentirás de haber cometido esos pecados. De ahí que sea tan importante cambiar de actitud. Entonces, si decimos que el cristianismo es la religión de la conversión, si decimos que este evangelio de Dios que proclama Jesús es el evangelio de la conversión, eso significa que el cristianismo y que el evangelio son el cristianismo y el evangelio del cambio de actitud. Estamos llamados a una conversión continua y constante en nuestra vida. Eso significa que estamos llamados a cambiar una y otra vez nuestra actitud ante Dios, ante los demás, incluso ante nosotros mismos. La verdadera conversión implica cambiar de actitud incluso ante nosotros mismos. Ubicarnos donde realmente estamos, por nuestra grandeza, pero también con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes, pero también con nuestros vicios. Ubicarnos donde estamos y de ahí cambiar nuestra actitud para orientar nuestra vida exclusivamente a cumplir la voluntad de Dios. Y la última parte dice, y crean en la buena noticia, es decir, y crean en el evangelio, pero van de la mano porque están unidas por este nexo que, en griego que, que significa y, dice, Conviértanse y crean en la buena nueva, metanoíte que pisteute en todo evangelio. Crean en el evangelio. Pisteute en todo evangelio. Pisteute, ese crean en el evangelio. Viene de la palabra griega pistis. Esa palabra pistis en griego se tradujo al latín como fides. Y nosotros la traducimos al español como fe. Eso significa que tener fe, significa tener esta pistis. La palabra pistis, que después se tradujo al latín como fides, significa confianza. Cuando Jesús les está diciendo que crean en el evangelio, les está diciendo pisteute en todo evangelio. Es decir, tengan confianza en el evangelio. Creer no significa aceptar como cierto. Eso no es la fe. Aceptar como cierto no significa tener fe. Tener fe significa confiar. Y es lo que Jesús les está pidiendo. Tengan fe en esta buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? ¿Es una buena noticia de Dios? ¿Es la buena noticia de que el reino de Dios está cerca? ¿Es la buena noticia de que deben ustedes cambiar de actitud? ¿Qué maravilla es poder recurrir al texto original en griego y así entender el verdadero mensaje de Jesús? Porque ahora ensamblándolo todo junto, fíjate como lo habíamos leído originalmente aquí en la hojita de la misa. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Traduciendo literalmente el texto original en griego, entonces lo podemos leer así. El momento de gracia decidido por el Señor ha llegado. El reino de Dios está cerca, cambien de actitud y confíen en el Evangelio. ¿Ves? ¿Qué maravilla es esto? Te lo repito. El momento de gracia decidido por Dios ha llegado. El reino de Dios está cerca, cambien de actitud y confíen en el Evangelio. Ese es el mensaje que Jesús comunicaba, ese era el Evangelio que Jesús proclamaba, que anunciaba con todo su entusiasmo. Y aquí termina la primera pericopa, que leemos en esta ocasión en la Santa Misa, que es la pericopa del grito inaugural del reino de Dios. Y comienza la segunda, que es la vocación de los cuatro primeros discípulos. Y pon atención, porque esta tradición de los sinópticos es muy diferente de la tradición que presentó Juan en el Evangelio el domingo pasado, en el segundo domingo del tiempo ordinario. Recordarás que, según lo que refiere Juan en su Evangelio, Jesús se encontraba todavía con Juan Bautista. Juan Bautista estaba con uno de los cuatro primeros discípulos de Jesús, que todavía no eran discípulos de Jesús. Ve pasar de largo a Jesús, Juan le dice a este discípulo, ese es el Cordero de Dios. Entonces este va y lo sigue, y después va con su hermano Simón, y le dice, lo hemos encontrado. Y entonces este va también donde Jesús. Y según el Evangelio de Juan, como que todo esto hubiera sucedido ahí en el mismo lugar, en la región del Jordán, que era donde Juan el Bautista enseñaba. Pero lo que estamos viendo acá en la tradición de los sinópticos, es que este llamado de los primeros discípulos, tiene lugar realmente en Galilea, y dice lo siguiente, Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, y después vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, y se encontraban pescando. Pero, ¿a qué se debe la diferencia de tradiciones? Bueno, ¿qué pudo haber sucedido más probablemente esto que refiere Marcos? ¿Por qué? Recuerda que Marcos escribió el primero de los cuatro evangelios. El último que se compuso fue el de Juan. Pero aparte, fíjate algo muy interesante, muy interesante, que según refiere aquí, de los cuatro primeros, o entre los cuatro primeros discípulos, se encontraba precisamente Juan el Evangelista, que era el hermano de Santiago, el hijo del Cebedeo. ¿Por qué entonces, si Juan el Evangelista, se encontraba en Galilea, con su hermano Santiago, y se encontraban pescando? Es decir, él vivió todo esto. ¿Por qué entonces refiere la vocación de los cuatro primeros discípulos, de una manera diferente, como si esto hubiera sucedido a las orillas del Jordán, y como si hubiera sido más bien que los discípulos estaban buscando a Jesús, hasta que lo encontraron, gracias a la pista que les da Juan el Bautista? ¿Por qué esta diferencia, si Juan lo vivió? Bueno, hay que entender que en el caso de los evangelios sinópticos, estos nos presentan la historia de Jesús de una manera más acorde a como Jesús fue viviendo las cosas. Nos van desarrollando la historia, si tú quieres, la historia de la vida pública de Jesús. En cambio, el Evangelio según San Juan es una reflexión teológica. Lo que hace Juan en el Evangelio es reflexionar teológicamente acerca de los momentos más importantes, de las enseñanzas más importantes de la vida de Jesús, y después condensarlas y presentarlas como si fuera una historia. Pero son eventos aislados que, desarrollando una reflexión teológica, Juan va escribiendo y va plasmando en su Evangelio. Así, ese llamado de los primeros cuatro discípulos, como aparece en el Evangelio según San Juan, es nuevamente una reflexión teológica, en tanto que esto que presenta Marcos es como sucedieron las cosas, ¿ves? Cada uno con un propósito diferente al escribir. Entonces, estábamos en que, mientras iba por la orilla del Mar de Galilea, este Mar de Galilea en realidad es un lago, es un lago muy grande, tiene 53 kilómetros de perímetro, tiene 166 kilómetros cuadrados de superficie. Por cierto, que se encuentra su superficie 212 metros bajo el nivel del mar, lo que hace del Mar de Galilea el lago de agua dulce más bajo en todo el mundo. En realidad, como te digo, es un lago, pero era tan grande que por eso algunos le decían Mar, es de agua dulce. También se le conoce como el lago de Tiberiades y se le conoce también como el lago de Genezaret. Genezaret viene de la palabra hebrea Kineret, que significa en forma de lira. Las liras eran las arpas antiguas. Y es que si uno ve una fotografía del lago de Genezaret o del lago de Tiberiades o del Mar de Galilea, si uno ve una foto por encima, se da uno cuenta que este lago tiene la forma de un arpa, como puedes ver aquí, o de una lira, que eran las arpas antiguas, de ahí su nombre. Pero en realidad era un lago. Lo que es importante es que siendo un lago, pues sí, la industria pesquera era muy importante en esa región. Y es por esto que vemos que estos cuatro primeros discípulos se dedicaban justamente a este negocio, al negocio de la pesca. Dice que vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre Cebedeo con los jornaleros, los siguieron. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, lo primero, obviamente eran pescadores, pero fíjate qué interesante. No eran ellos empleados de otros pescadores. Ellos tenían su propio negocio de la pesca. Incluso cuando Santiago y Juan se despiden, fíjate todo lo que dice aquí, eh. Dice que Santiago y Juan se encontraban en su barca arreglando las redes. Es decir, no trabajaban ellos tampoco para nadie. Tenían su barca, tenían su barca. Y esa barca que era suya, pues seguramente era de su padre Cebedeo, que era el dueño de ese negocio de pesca en el que trabajaban Santiago y Juan. Y no solo eso, sino que dice que dejan su barca, dejan a su padre Cebedeo con los jornaleros. O sea, que tenían ellos empleados. Tenían barcas, tenían ellos empleados. Eso significa que eran personas con cierta posición, con cierta posición económica. Incluso podemos pensar que eran personas también, por lo mismo, con cierto grado de cultura. Y bueno, para escribir un evangelio tan complejo como el de Juan, pues mira, que no basta solamente la iluminación del Espíritu Santo. También se necesita mucho cerebro y mucha inteligencia. Así que esto nos da la pista de que estos dos hombres, al menos Santiago y Juan, pues eran personas de dinero, con una buena posición socioeconómica, con cultura. Y bueno, también en el caso de Pedro y de Pedro y de su hermano Andrés, pues también ellos tenían su barca. O sea, no eran unos pobres pescadores, era gente que vivía bien de esto. Pero lo que es importante es que Jesús los ve, va y los llama y que de inmediato atienden su llamado. Esa es la clave. De inmediato atienden el llamado y de inmediato dejan todo. ¿Y por qué sabemos que dejan todo? Porque mira, dejan sus redes y dejan su barca. Es decir, dejan su forma de vida, dejan su modus vivendi. ¿Ves? Dejan a su padre. Santiago y Juan dejan a su padre Cebedeo. Bueno, eso implica dejar no solamente al padre, eso implica dejar la familia, dejar el hogar también. Dejan incluso a los jornaleros, o sea, dejan también su negocio de pesca. O sea que dejan también su posición socioeconómica, lo dejan todo. Ve cómo a través de dejar las redes, de dejar las barcas, de dejar al padre y de dejar a los jornaleros, aquí se está haciendo de una forma implícita que ellos dejaron todo, no solo las redes, dejaron todo, todo. Con lo que se ganaban la vida, su posición, su dinero, su padre, su familia, lo dejaron todo por seguir a Jesús y lo hicieron además de inmediato. No titubearon, no dudaron, no se pusieron a analizarlo. De inmediato lo siguieron. Y es ahí donde se queda para nosotros la enseñanza en esta lectura del Evangelio. Cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que estar prestos a responder de inmediato y de ir hacia donde Él nos pide. De inmediato, sin titubeo, sin detenernos a contemplar que es aquello que ya poseemos y que tal vez tengamos que dejar para poder ir en seguimiento de aquel que nos está llamando. La llamada de Jesús puede ser una llamada difícil, sí, porque implica dejar. Siempre que Dios nos llama, y pon atención a esto, siempre que Dios nos llama, ese llamamiento implica que tengamos que renunciar a algo. La llamada de Dios siempre implica en nuestra vida una renuncia. Y estos cuatro primeros discípulos nos dan la enseñanza de que para seguir de lleno a Jesús hay que renunciar de lleno a la vida propia. Un cambio de actitud completo, radical, total. Un cambio de actitud, esa metanoía de la que Jesús habla cuando proclama su Evangelio. ¿A qué te llama Dios en tu vida en este momento? Escucha en lo más profundo de tu corazón y tú sabrás. Y te darás cuenta de que aquello a lo que te llama Jesús en este momento implica por fuerza una renuncia, por fuerza. Pero ahora ya sabes lo que hay que hacer. Pues este es el análisis del Evangelio en esta ocasión. Como puedes ver, estas dos perícopas tan breves tienen muchísima enseñanza. Jesús tiene mucho que decirnos. Ya comprendes ahora las cuatro partes de ese Evangelio que Jesús proclamó a lo largo de su vida pública. Y fíjate qué interesante, estas son las primeras palabras que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Marcos. Lo primero que dice, lo primero que sale de su boca en su vida pública, en su ministerio. Todo lo que Jesús diga después, tiene como raíz, como punto de partida, estas cuatro partes. El tiempo se ha cumplido, es decir, el momento de gracia escogido por Dios ha llegado. El reino de Dios está cerca. Conviértanse, o sea, cambien de actitud y crean en el Evangelio. Es decir, tengan confianza en el Evangelio. Y fíjate cómo esta expresión, metanoiete que pisteute en tu Evangelio, cambien de actitud y crean en el Evangelio. Van de la mano. Ese cambio de actitud implica confiar en el Evangelio. No creerlo como palabra de Dios, sino más importante, confiar en Él. No creerlo como palabra de Dios, sino más importante, confiar en Él. ¿Y por qué se confía en Él? Pues porque es la palabra de Dios. Acuérdate que este Evangelio, como bien especificó Marcos, es el Evangelio de Dios. Cuando no escuchamos el Evangelio, es porque no confiamos. No confiamos realmente en Él. Cuando queremos adulterarlo, cambiarlo, querer seguir viviendo como somos, porque a fin de cuentas Dios nos ama a todos, porque a fin de cuentas Jesús todo lo perdona, y queremos vivir como a nosotros nos venga en gana, en vez de hacer la voluntad de Dios, es porque nos estamos rehusando a escuchar el Evangelio, porque no confiamos en Él. Si cambiamos nuestra actitud, lo entendemos realmente como palabra de Dios, como buena noticia de Dios. Si entendemos que en ello se nos va la salvación, si entendemos que es el punto de entrada al reino de los cielos que ha llegado, si nos lo tomamos realmente en serio, entonces vamos a vivir según ese Evangelio, vamos a vivir según la voluntad de Dios. Mientras no hagamos eso, es porque no confiamos en que el Evangelio es realmente la palabra de Dios y que esa palabra de Dios expresa su voluntad. Y vamos a seguir adulterando el Evangelio y vamos a seguir acomodándonoslo a nuestra conveniencia o a la conveniencia de lo que los medios de comunicación quieran comunicar. No, es el Evangelio de Dios, hay que confiar en Él, es lo que nos pide Jesús, que cambiemos nuestra actitud y confiemos, tengamos fe. Tener fe significa no creer, significa confiar, confiemos en ese Evangelio que viene de Dios. Pues todo esto que hemos aprendido, que hemos analizado, te invito a que ahora lo guardemos en el corazón para nosotros ahora dirigirnos a Dios en oración. Te invito para ello a que por un momento cierras tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas seco a estas palabras. Llámame, porque es mi hora, Señor, que ahora más que nunca tengo ganas de conocerte y siguiéndote como lo bueno y noble, arrojar tantas redes que me convierten en esclavo. Deseo tanto encontrarte, Señor. No pases de largo de la orilla de mi vida. Y si por lo que sea no te respondo, no dejes de insistir, Señor. Tal vez el ruido de la comodidad me impide salir o saltar con rapidez a tu camino. Tal vez la seducción de lo fácil no me deja escuchar la dulzura de tu voz. Tal vez mi mundo y mis caprichos me confunden y me mantienen en un mar sin fondo. En una habitación sin más vida que lo efímero. En una realidad que mañana ya no existirá. Llámame, porque es mi hora, Señor. Porque tengo miedo de que pases de largo. De que viéndome tan ocupado en lo mío, no quieras contar conmigo. Porque tengo miedo de que, ilusionado por lo que veo, no distinga lo grande que es tu reino. Porque tengo miedo de que, amarrado en mis redes, no puedas soltarme a tiempo de ellas y ser libre contigo para siempre. Llámame, porque es mi hora, Señor. Que hoy más que nunca me siento iglesia. Que hoy más que nunca creo y espero en ti. Que hoy más que nunca quiero dejar algo por ti. Que hoy más que nunca deseo ser pescador de otros mares y en otros puertos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad te agradezco este rato que has querido compartir conmigo para aprender juntos acerca de la Palabra de Dios. En verdad deseo que todo lo que hemos aprendido en este programa te ayude a sentirte cada vez más cerca de Jesús. Recuerda que tenemos una cita todos los días a través de mi programa de Radio Semillas para la Vida. Y recuerda que nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir escuchando juntos la Palabra de Dios y estudiando para comprenderla. Mientras tanto te deseo que Dios derrame abundantes bendiciones en tu vida y que tú mismo seas una bendición de Dios para todos los demás. Apasionate por nuestra fe. Acompáñame del 6 al 8 de abril este año a pasar un fin de semana en un retiro espiritual de encierro, camino, verdad y vida. Una excelente oportunidad de pasar tres días al lado de Dios, aprendiendo acerca de su Palabra, aprendiendo a orar, aprendiendo a vivir con Él y en Él. Además es una excelente oportunidad de que visites Seattle si no lo conoces. Me dará mucho gusto que me acompañes. Las inscripciones están abiertas. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org. Hay becas disponibles. Aprovecha. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org. Visita nuestro sitio semillasparalavida.org.